¡Corre el video! ¡Corre el video! ¡Corre el video! Los invito a todos a que asistan este 16 de septiembre a la Plaza de todos los San Marcos, a que apoyen una corrida con causa, una causa benéfica. Y también pueden enviar estos trajes que fueron hechos con mucha paciencia, con mucha dedicación, para que los matadores puedan suceder en el día. El que vieron hablar es César Gutiérrez, el sastre que está en Guadalajara y que ya les entregó los trajes de la insurgencia a los tres toreros. Y esto me da pie para seguir. Me equivoqué en el momento de mandar el video.